Noticia Flash de Estados Unidos de América. Trump acusa a la juez del caso 6 de enero de ser una fanática de Obama y exige su recusación. Amigos, el expresidente Donald Trump ha lanzado un duro ataque contra la juez Tanya Charkin, que lleva el caso de lo acontecido en el Capitolio el 6 de enero. Trump ha calificado a la juez de ser una fanática de Obama y ha exigido su recusación por su supuesta parcialidad a favor del Partido Demócrata. En un mensaje publicado en la red social Truth Social, Trump ha afirmado que la juez Chutkan es una activista política que donó dinero a la campaña de Obama en 2008. Según Trump, esto demuestra que la juez no puede ser imparcial ni garantizar un juicio justo al expresidente. Trump también ha criticado la decisión de la juez de negarle una prórroga para responder a la resolución del fiscal especial Jack Smith, que pretende ocultar al público detalles y pruebas relacionadas con el caso. Trump ha acusado al fiscal de ser un lacayo de los demócratas y de querer encubrir la verdad sobre el 6 de enero. Patriotas, además Trump ha reiterado su petición de trasladar el juicio fuera de Washington D.C., alegando que en la capital no hay forma de obtener un jurado imparcial. Trump ha dicho que el juicio en Washington es una farsa y una caza de brujas contra él y sus seguidores. Recordemos amigos, que la juez Tanya Chudkan fue nombrada por el presidente Barack Obama en 2014 para su puesto como juez de distrito. Chudkan es la encargada de llevar el caso del 6 de enero, en el que se acusa a Trump de lo sucedido. Se espera que el juicio arranque el próximo mes de septiembre. Y tú dime, ¿crees que la juez es oscura? ¿Crees que Trump tendrá un juicio justo en Washington? Dios los bendiga a todos y a los Estados Unidos de América.